actualmente existen muchos teléfonos con la posibilidad de ser una alternativa para cualquier usuario y hay algunos con prestaciones de gran calidad a un precio bastante económico demostrando que se puede conseguir un buen smartphone sin gastar demasiado pues la mayoría de personas buscan el mejor dispositivo móvil al menor precio posible en este vídeo les mostraré cinco smartphones con características especialmente importantes a un precio de 190 a 225 dólares aproximadamente sin más que agregar comenzamos número 5 opo a 9 2020 el fabricante quiere destacar en un sector muy complicado y este teléfono presume de cualidades que a muchos les podrá interesar tiene un buen diseño una conexión usb tipo c y un lector de datos ubicado en la parte trasera además una pantalla de 6,5 pulgadas hd plus un procesador snapdragon 665 4 u 8 gigas de memoria ram y 128 de almacenamiento interno ampliables con tarjetas micro sd hasta 256 cuenta con una cuádruple cámara trasera con la posibilidad de grabar en 4k a 30 fotogramas por segundo también incluye bluetooth versión 5.0 una batería bastante grande de 5000 mil amperios en este caso no cuenta con carga rápida sin embargo tiene carga reversible por medio del cable usb tipo número 4 realme 5 lanzado al mercado en 2019 aún sigue siendo uno de los mejores en su sector y es lo cual lo colocan como una alternativa muy prometedora tiene una pantalla ips de 6,5 pulgadas hd plus un procesador snapdragon 665 con versiones de 3 o 4 gigas para la memoria ram 32 64 y 128 de almacenamiento interno ampliables por micro sd hasta 256 incluye una cuádruple cámara trasera que gracias al procesador permite la grabación en 4k a 30 cuadros por segundo también encontramos una batería de 5.000 mil amperios y su precio ronda los 190 dólares número 3 realme 3 pro cuenta con un diseño similar al realme 5 no obstante es distinto en otras características como una pantalla de 6.3 pulgadas full hd plus con una densidad de 409 píxeles por pulgada y gorilla glass 5 para la protección en esta ocasión encontramos un procesador snapdragon 710 3 o 4 4 gigas de memoria ram 32 64 y 128 de almacenamiento ampliables con tarjetas micro sd tiene una batería de 4045 miliamperios con una buena carga rápida de 20 vatios el precio de este dispositivo ronda los 190 dólares número 2 xiaomi redmi note 8 pro si hablamos de teléfonos con relación calidad precio sin duda tiene que estar el fabricante xiaomi y este modelo en específico posee un equilibrio casi perfecto no sólo por su notable diseño sino también por otros detalles donde destaca tiene una entrada usb tipo c un conector jack de 3.5 milímetros además un lector de huellas ubicado en la parte de atrás sin olvidar de una pantalla de 6,53 pulgadas resolución full hd plus y está potenciado por un procesador mediatek helio g90 t con diferentes versiones de memorias 6 y 8 gigas de memoria ram 64 y 128 de almacenamiento interno siempre ampliables con tarjetas micro sd incorpora una batería de 4.500 miliamperios con carga rápida de 18 vatios este teléfono se puede encontrar alrededor de los 215 dólares número 1 xiaomi redmi note 9s presume de un diseño muy bien trabajado por el fabricante mejorando lo que ya tenían con el note 8 cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas full hd plus relación de aspecto 20 novenos con gorilla glass 5 tanto en la parte frontal como también en la parte trasera en su interior encontramos un procesador snapdragon 720 g con adreno 618 para la gpu dos configuraciones de memorias 4 o 6 gigas de memoria ram y 64 o 128 de almacenamiento interno ampliables con tarjetas micro sd hasta 256 también incluye una cuádruple cámara trasera con la capacidad de grabar en 4k a 30 fotogramas por segundo y 1080 a 64 cuadros por segundo seguramente su punto más destacable sea la batería de 5020 miliamperios con carga rápida de 18 vatios además integra un lector de huellas una entrada usb c al igual que bluetooth versión 5.0 es resistente a salpicaduras y está disponible en tres colores su precio ronda los 200 dólares estas fueron diferentes alternativas de teléfonos que se encuentran alrededor de los 200 dólares ciertamente no son perfectos pero creo que son los más equilibrados que existen actualmente eso fue todo espero que les haya agradado si conocen alguna otra opción lo pueden escribir en los comentarios no olviden darle like al vídeo si les gustó suscribirse y compartirlo y no 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 ¡Suscríbete!